Hola a todos, soy Daniel Serrano. Sean bienvenidos nuevamente al canal de estrabismo y oftalmopediatría, un canal dedicado a la difusión de material educativo orientado a oftalmólogos generales y residentes en formación. En el vídeo de hoy hablaremos acerca de la refracción en lactantes. Para efectos de este vídeo, cuando hablo de lactantes me refiero a menores de dos años, aunque hoy en día la lactancia no suele durar tanto. Estos son pacientes que, salvo raras excepciones, definitivamente no pueden cooperar para medir su agudeza visual de forma cuantitativa, y aún si pueden hablar, sus respuestas no suelen ser confiables. La mayoría de las consultas en menores de dos años no son por sospecha de mala visión, sino que suelen ser por otras razones. Si sacamos al estrabismo, que es un tema aparte, tenemos toda la patología inflamatoria e infecciosa, como las conjuntivitis, plefaritis, celulitis o los chalazion. También suelen consultar por obstrucciones de la vía lagrimal y otras alteraciones de párpados, como el entropium, y por suerte, de forma mucho menos frecuente, por leucocorias. Durante la pandemia vimos también un incremento en los cuadros atribuibles a tics nerviosos, con parpadeos frecuentes y la sensación de que estuvieran apretando los ojos, aunque estos fueran más frecuentes en niños mayores, quienes estuvieron más expuestos al estrés. En los casos en los que la consulta sea por sospecha de baja visión, esta sospecha suele basarse en los antecedentes familiares, tanto de los padres como de los hermanos mayores, o por conductas que los padres interpretan como resultado de una mala visión, como acercar objetos, entornar los ojos, tropezarse o ponerse muy cerca al televisor. Aunque sepamos que estas conductas en lactantes rara vez son producidas por alteraciones de la visión. En ocasiones, los padres consultan por alteraciones de la mirada, como un instagmo o ausencia de fijación en mayores de dos meses. Estos casos merecen un enfoque aparte y no los voy a tratar en este vídeo. Volviendo al tema de la búsqueda de alteraciones de la refracción en lactantes, es importante diferenciar lo que es una estrategia de tamizaje para población general, en busca de déficit visual en población pediátrica, de lo que es nuestro trabajo diario como especialistas, donde recibimos consulta espontánea o derivación realizadas por otros profesionales de la salud. Existe un cierto consenso acerca de la edad para realizar el tamizaje de vicios de refracción en niños, usando tablas de optotipos. La mayoría de las sociedades recomiendan un tamizaje a los cuatro años de edad. Aquí deberíamos abarcar a toda la población, ya que a esta edad el examen es costo efectivo, con relativamente pocos falsos positivos cuando se realiza bien, teniendo al frente a un paciente lo suficientemente grande para cooperar y además lo suficientemente joven como para beneficiarse de un tratamiento oportuno. Sin embargo, para pacientes menores la cosa es un poco distinta. Pretender examinar a toda la población es imposible, ya que mientras menor sea el paciente, más complejo es poder determinar quién requiere tratamiento y quién no, y los tamizajes visuales producirían un enorme número de falsos positivos. Existen investigaciones en curso que buscan precisamente bajar la edad de tamizaje sin producir un alza significativa en los falsos positivos. Muchas de ellas se basan en la utilización de diversos autorrefractómetros. La estrategia de tamizaje de vicios de refracción en población pediátrica no debe confundirse con las evaluaciones del rojo pupilar en los controles de niños sanos en atención primaria que se realizan en nuestro país. Este examen no busca realmente pesquisar problemas visuales, como los factores de riesgo de ambliopía, sino que están diseñados para sospechar patologías más graves, buscando leucocorias. Este examen es relativamente fácil de realizar, es rápido y barato, y por lo tanto es muy costo efectivo, pero ya no lo es tanto si queremos basarnos en el rojo pupilar para pesquisar factores de riesgo de ambliopía. Recordemos que el examen de rojo pupilar se debe realizar en el contexto del control del niño sano, donde hay muchos otros aspectos que examinar, y poco tiempo, y por lo tanto no podemos agregar un examen complejo, ya que haría inviable esta política pública. Por lo tanto, en la población de lactantes se sugiere reservar los exámenes de descarte de patología visual para poblaciones específicas de mayor riesgo, básicamente por antecedentes familiares de vicios de refracción significativos en familiares de primer grado o conductas que nos hagan sospechar baja visión. El lema sería hay que examinar a todo niño a los cuatro años o a cualquier edad si se sospecha alguna enfermedad. Ahora, por vicio de refracción significativo vamos a entender aquellos vicios de refracción que pueden conducir a una ambliopía refractiva. En lactantes y preescolares digamos que no nos interesa tanto la agudeza visual actual, sino más bien la potencial. Es decir, por ejemplo, un astigmatismo miópico bilateral de menos dos dioptrías en un lactante disminuye considerablemente su agudeza visual de lejos, pero al no ser ambliopisante no nos apura instalar anteojos, ya que cuando sea que lo hagamos ese paciente va a ver bien. En lactantes queremos pesquisar aquellos vicios de refracción que de antemano sabemos que pueden llevar a la ambliopía y que aún sin tener un examen de agudeza visual disponible para confirmar la baja visión nos autorizan a instalar un tratamiento preventivo. Mientras menor sea el paciente, mejor tolera un vicio de refracción antes de ambliopizarse. Lo que no toleramos en escolares o adultos es perfectamente tolerable en niños pequeños. En el caso de los escolares ya no estamos pensando en prevenir la ambliopía, sino en mejorar su desempeño visual para cumplir con las exigencias del día a día. Ciertamente, la cantidad de pacientes con factores de riesgo de ambliopía refractiva es mayor que la cantidad que finalmente desarrolla ambliopía, tanto porque reciben un tratamiento oportuno como porque no todos los sistemas responden igual a la misma NOXA. Sin embargo, quienes entran en dicha categoría de factores de riesgo deben ser tratados. Antes de entrar a revisar los parámetros de indicación de lentes, veamos cómo vamos a llegar al diagnóstico en un lactante. Tenemos claro que la prueba subjetiva no es una opción casi nunca. Recuerdo en dos ocasiones haber tomado agudeza visual con Tumbling E en niños menores de dos años, pero claramente es la excepción. A esta edad, el autoref tampoco ayuda. Quizás los autorefractómetros binoculares a distancia puedan orientarnos. Estos aparatos se utilizan aproximadamente un metro de distancia y miden de forma simultánea ambos ojos, entregando también una medición del Hitchberg. En mi experiencia, estos aparatos en muchos casos se aproximan bastante a la realidad, definiendo realidad como mi examen de esquiascopía con cicloplejia. Sin embargo, presentan también errores y a veces errores muy groseros, porque no siempre examinan en el eje visual, especialmente si hay alguna desviación. Por lo que yo no los usaría como gold estándar, pese a que es tentador por su simpleza. Estos sistemas se están estudiando como para tamizaje precoz en población general y es probable que en un futuro los podamos integrar en nuestra práctica diaria. Entonces, cuando queramos evaluar el estado refractivo de un lactante, debemos utilizar la esquiascopía con cicloplejia. La esquiascopía es una habilidad que todo oftalmólogo que acepte atender lactantes debe saber realizar de manera confiable. Es sorprendente como muchos oftalmólogos no aprenden hoy en día a realizar este examen de manera aceptable, pensando que quizás es parte del pasado. Sin embargo, en la oftalmopediatría está más vigente que nunca. ¿Cómo debemos realizar la cicloplejia? Aquí hay muchas variantes según el gusto y la experiencia de cada uno. El ciclopentolato es el fármaco de elección, en la mayoría de los casos. Lo usamos al 1% en lactantes mayores de 10 kilos de peso y mayores de 6 meses de edad. Si tiene menos de 10 kilos pero más de 6 meses de edad, yo suelo usar el ciclopentolato al 0,5% o la tropicamida al 1%. En menores de 6 meses casi siempre uso exclusivamente tropicamida. La forma de administración es una gota al principio, seguida de una segunda gota a los 5 minutos, y examinamos a los 45 minutos de la primera gota. Normalmente uso proparacaína como anestésico previo a la primera gota en niños mayores, pero en lactantes menores es discutible su utilidad, tanto porque la misma proparacaína arde también, como porque en recién nacidos no está seguro de que tenga un efecto significativo. Además, al colocar la primera gota, la de la anestesia, el lactante suele iniciar un llanto intenso y una actitud defensiva, lo que hace que la primera gota de ciclopléjico sea mucho más difícil de instalar. Nunca debemos instalar el ciclopléjico inmediatamente después del anestésico, tanto porque el anestésico demora algunos segundos en hacer efecto, como porque los fondos de saco están llenos del anestésico y por lo tanto la segunda gota rebalsa. Siempre debemos esperar al menos un minuto, y ojalá secar los ojos con una mota de algodón. En los pacientes con iris muy pigmentados, es mucho más difícil lograr el efecto de los ciclopléjicos. No es raro ver que a los 40 minutos no tenemos midriasis, en tal caso debemos instalar una tercera gota y esperar 20 minutos. Por el contrario, en iris claros suele bastar con una sola gota de ciclopléjico. En los casos en los que, pese a instalar correctamente los colirios, y que estos no estén vencidos, y pese a todo aún tenemos una pupila reactiva, sugiero pasarnos a la atropina. La atropina actúa a las 2 horas de instilada, y debemos diluirla al 0,5% en menores de 25 kilos de peso, y al 0,3 en los menores de 10 kilos. En Chile no se venden estos colirios en concentraciones menores. Lo mismo que no se vende ciclopentolato al 0,5%. Por eso, cuando las necesito, las diluyo en alguna lágrima artificial. Históricamente se ha dicho que cuando usamos atropina como ciclopléjico se debe instalar durante 3 días antes del examen. Sin embargo, se ha demostrado que el efecto es igual que cuando instilamos una sola vez y examinamos a las 2 horas. Si no tengo 2 horas, como ocurre en los últimos pacientes del día, o cuando los padres están apurados, les preparo el colirio y se los entrego, y les indico instilarlo en la noche previa al día del examen, y en la mañana del día del examen. La razón de instilar en dos oportunidades es porque no estoy seguro de que las instalaciones sean correctas en manos de los padres, y con dos instalaciones disminuyo ese riesgo. No debemos olvidarnos de que los colirios tienen efectos sistémicos. Se dice que el ciclopentolato baja el umbral convulsivo, lo cual suele ser cierto. Sin embargo, nunca me ha tocado que un paciente convulsione producto de una cicloplegia. En los casos en los que tengamos un paciente epiléptico que no ha logrado controlar correctamente la enfermedad y presenta convulsiones frecuentes, recomiendo ocluir los puntos lagrimales por 3 minutos posteriores a la instalación o usar atropina. Los niños sufren somnolencia, mal humor, ruboración facial. Los padres a veces se asustan pensando que tienen fiebre o que están intoxicados. Para evitar malos ratos, siempre les advierto que al paciente le puede dar sueño, ponerse rojo o de mal genio. En caso de presentar una verdadera intoxicación con un paciente en sopor, no reactivo o con una conducta paradójica incontrolable, es bueno saber que el efecto es pasajero en la medida que baja la concentración plasmática. Para la atropina los efectos adversos más frecuentes son taquicardia, rubor y sequedad bucal. Yo suelo evitar la atropina en pacientes cardiópatas y si es extremadamente necesaria, al igual que con el ciclo pentolato, ocluyo los puntos lagrimales. Gracias a todas estas precauciones, ocluir puntos lagrimales con los dedos por 3 minutos, usar concentraciones bajas en lactantes pequeños, evitar atropina en cardiópatas y evitar ciclo pentolato en epilépticos con mal control, es que nunca he tenido un problema en lactantes. Una sola vez tuve una reacción anómala en un escolar de unos 10 años de edad que empezó a hablar incoherencias y mover sus extremidades de forma extraña a los 20 minutos de administrarle el ciclo pentolato. En esa oportunidad lo llevé al servicio de urgencia pediátrica del hospital base y los pediatras lo dejaron en observación. A las dos horas estaba nuevamente bien en la medida que bajó la concentración plasmática. Estoy hablando de un solo caso en probablemente varios miles a estas alturas. Bueno, volvamos a la indicación de tratamiento de los vicios de refracción. La Sociedad Americana de Ophthalmología Pediátrica y Estrabismo, AAPOS por su sigla en inglés, ha desarrollado una recomendación de parámetros de indicación de lentes según los distintos rangos etarios. Es importante mencionar que se hace una clara diferencia entre la isoametropía y la anisometropía. Las isometropías, es decir, un defecto mayor pero relativamente simétrico, no suelen producir ambliopía con tanta facilidad como las anisometropías. Recordemos que en el mecanismo de producción de la ambliopía, la competencia juega un rol relevante. Si la información que un ojo envía es sensiblemente mejor que la del otro ojo, entonces el sistema puede decidir ignorar la información del peor ojo y ambliopizarse, no sólo porque la información del ojo más amétrope sea muy deficiente, sino también a través de un mecanismo activo de dominancia patológica. Siempre le digo a mis pacientes que, si uno tiene dos hijos y los dos son feos, a los dos los encuentra lindos. Pero cuando uno solo de ellos es feo, bueno, ya me entienden, ¿no? Por tal motivo es que los rangos de tolerancia para la anisometropía son menores. Además, haremos una pequeña diferencia entre el menor de un año y el paciente entre uno y dos años, ya que en el menor de un año toleraremos vicios algo mayores. Veamos. En los menores de un año, las recomendaciones de indicación de lentes de la AIPOS en isoametropía son miopías mayores de 5 dioptrías, hipermetropías mayores de 6 dioptrías si no hay endotropia, hipermetropías mayores de 2 dioptrías si hay endotropia y astigmatismos mayores de 3 dioptrías. De todas maneras debemos hacer algunas aclaraciones. No es lo mismo un lactante de 3 meses que uno de 10 meses. Sabemos que el primer año es cuando se produce el mayor incremento en el largo axial. Por lo tanto, si encuentro una hipermetropía bilateral de 6 dioptrías en un lactante de 3 meses, prefiero esperar y controlar en unos 3 o 4 meses. Muchas veces he visto grandes disminuciones en pocos meses. Otra cosa es que en menores de 6 meses habitualmente usamos tropicamida y podría mostrar resultados algo diferentes al ciclopentolato. Además, en la práctica, el uso de anteojos convencionales en menores de un año es extremadamente difícil, tanto por la adaptación a la cabeza del lactante como por su tolerancia. Las raras veces que ha indicado un lente por isoametropía en un menor de un año ha sido por hipermetropía en pacientes con endotropia o por altas miopías. Con respecto a los astigmatismos simétricos, quisiera hacer un alcance. Personalmente establezco una diferencia según el tipo de astigmatismo. Cuando me encuentro con un isoastigmatismo miópico, simple o compuesto o un isoastigmatismo mixto con un equivalente esférico pequeño, no suelo indicar lentes tan fácilmente. He visto que es perfectamente posible esperar hasta después del año para indicar anteojos, incluso en astigmatismos tan altos como 4 o 5 dioptrías, ya que los isoastigmatismos miópicos o mixtos no suelen producir ampliopías profundas y un tratamiento indicado a los 12 o 18 meses de edad es más que suficiente para revertir cualquier ambliopía si es que ésta se produjo. Otra cosa muy distinta son los isoastigmatismos hipermetrópicos, ya que estos suelen ser mucho más ambliopizantes y no suelo tolerar más de 3 dioptrías antes de iniciar tratamiento. En nuestro país los astigmatismos suelen ser altos y no solemos asustarnos cuando vemos astigmatismos de 4 o 5 dioptrías, independiente de que sí los tratemos con anteojos. Pero si nos encontráramos con astigmatismos mayores a unas 6 dioptrías debemos ya buscar plantearnos un diagnóstico y tratar de descartar alguna patología corneal o cristaliniana. Lo mismo que con las altas miopías y altas hipermetropías en lactantes, buscando alteraciones estructurales, digenesias o glaucoma. Otra guía muy distinta es para las anisometropías. Aquí las recomendaciones de lentes son anisometropías miópicas con diferencias mayores a 4 dioptrías, anisometropías hipermetrópicas con diferencias mayores a 2.5 dioptrías, anisometropías astigmáticas con diferencias mayores a 2.5 dioptrías. Los casos en que me he encontrado con anisometropías en lactantes menores de un año han sido escasos por suerte, si es que excluimos las anisometropías por afaquia. En el caso de anisometropías miópicas he preferido usar parche antes que lentes, ya que la miopía es bien tolerada. También he hecho lo mismo con las anisometropías astigmáticas. Si la anisometropía miópica o astigmática es moderada, podemos prevenir la ambliopía parchando 2 horas al ojo hemétrope hasta que el paciente sea algo mayor y permita el lente. Si el ojo amétrope es muy alto, en tal caso me inclinaría por el lente de contacto. Para las anisohipermetropías podríamos usar el parche también si no es muy alta, pero si son mayores a unas 3 dioptrías ya es difícil que simplemente acomode y enfoque correctamente sin la ayuda de un lente, ya sea óptico o de contacto. Ahora veamos a lactantes entre 12 y 24 meses de edad. Aquí disminuimos un poco la tolerancia al vicio de refracción. En estos pacientes ya solemos pasar los 10 kilos de peso y podemos indicar lentes con mayores probabilidades de éxito. Veamos. Para las isoametropías, ambos ojos similares, en miopía tratamos desde las 4 dioptrías, en hipermetropías sin endotropia desde las 5 dioptrías y en el caso de haber endotropia mantenemos el rango desde las 2 dioptrías y en los astigmatismos tratamos con 2.5 dioptrías o más. Para las anisometropías, si es que no hay estrabismo, hacemos el alcance de sin estrabismo porque si presentaran estrabismo debemos bajar la tolerancia un poco e indicar lentes más fácilmente. Bueno, en anisometropías no estrábicas indicaremos lentes en las anisometropías miópicas de 3 o más dioptrías de diferencia, las anisometropías hipermetrópicas de 2 o más dioptrías de diferencia y en las anisometropías astigmáticas de 2 o más dioptrías de diferencia. Con respecto a cuánto tratar del vicio de refracción encontrado en nuestra esquiascopía hay consenso en tratar la miopía completa sin rebajar el lente, lo mismo que los astigmatismos de cualquier tipo, no se rebajan. Tampoco debemos tener miedo a la anisiconia y se tolera cualquier anisometropía en el lente al aire. Las hipermetropías se rebajan si no hay endotropia, pero no se rebajan igual en todos los grados. Diría que mientras mayor sea la hipermetropía rebajo menos, porque asumo que el paciente acomoda menos. Una hipermetropía de 6 en un lactante la rebajo de cerca de 1.5 dioptrías, pero una de 8 o 9 dioptrías no la rebajo nada. Para esto es bueno realizar una esquiascopía previa a la cicloplegia, así tenemos una idea de la capacidad acomodativa del paciente. Si antes de la ciclo tenía más 8 esféricos y después de la ciclo tenía más 8.5 esféricos, entonces no hay que rebajar porque ese paciente no acomoda casi nada. Pero si antes de la ciclo tenía más 2 y después resulta que tiene 6, entonces puedo rebajar tranquilamente unas 2 dioptrías, siempre rebajando parejo ambos ojos. No es raro encontrarse en una situación límite, con vicios de reflexión que justo califican para corrección según estas normas, pero no los exceden por mucho. Ahí no es raro que dudemos de nuestro examen y nos planteemos seriamente la duda de si indicar lentes o no. Además, los padres no suelen aceptar el diagnóstico a la primera. De hecho, uno de los motivos de consulta frecuentes en los pediatras es la segunda o tercera opinión por una indicación reciente de lentes. Debemos entender lo disruptivo que suele ser en una familia la idea que un bebé use anteojos, la serie de prejuicios que hay al respecto, la idea que los anteojos debilitan la visión, que crean dependencia y principalmente la idea de que el paciente ve bien porque tiene un comportamiento normal según los padres. Me ha pasado que pacientes con miopías de 14 dioptrías bilaterales he tenido que trabajar durante meses para convencer a los padres que el niño necesitaba lentes, tanto porque el paciente al principio se sacaba los lentes, como porque era capaz de reconocer a corta distancia a sus familiares. Luego de meses de repetir cicloplejias y recurrir a segundas y terceras opiniones y que el paciente empezó a tolerar los lentes, es que esa familia se logró convencer de la necesidad del tratamiento. Bueno, se podría hablar horas y horas acerca de las refracciones lactantes. Este video solo pretende dar las claves iniciales, entendiendo que las normas de indicación de lentes deben ser tomadas con cierta flexibilidad, adaptándose a las necesidades específicas de cada caso. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo video.